¡Wow! ¡Claro! ¡Qué horror! ¡Dale, haz! ¿Me escuchabas? ¿Me escuchabas? Sí, tengo el micrófono muy bajito. Tienes que subirme. Ya. ¿También se me escucha bien? Sí, pero en el lado muy bueno. ¿Ah? ¿Porque lo tenía al lado muy bueno? No, pero... Porque lo escuché. ¿Estás preguntando por el mic? Ah, sí. ¡Cacau, Juan! ¡Los boludos! ¡Los boludos! ¡Los boludos! ¡Los boludos! ¡Los boludos! ¡Los boludos! ¡Dile boludito! ¡Los boludos! ¡Los boludos! ¡Los boludos! ¡Muere, bastardo! ¡Muere, muere! ¡Puto! ¡Me voy a clavar! ¡Muere! ¡Muere, me voy a clavar! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¿Qué es el ordinario? ¿Quién es el ordinario? ¿Qué pasa? Yo armé la guerra En los monos Ya Diego tenemos dos hueones arriba ¿Cómo te gusta? Están arriba tuyos ¿Qué pasó? Jajaja No me descargaron la estructura La verdad que no soy el hijo Ni el hijo Aslo Ya me descarga En tus ojos Me descarga En tus pensamientos Me descarga En tus corazón Me descarga Me hay Trust in my Self-righteous corresponding I cry Angels with your view Hola Juan, mierda Digo Dios, ¿qué va a hacer? A ver si en algún momento se da la chicha al video Y si paredes a mi Patreon, obtienes presentes en return Que es correcto, presentes, como autografías, musicas Que es una caca Que es una caca Que es una pistola, man Que es una caca Que es una caca Que es una caca Que es una caca Queee mierda rica. ¿Solcaste algo? Jueon, la guapenca no me traiga ir nunca mas pa'ca. No le salió nada el teigo, eh. Jueon. Uy. Me gusta. Me ha tirado aca. Uy. Uy. Seguro. Holográfico. Ni nada. Uy. Uy. Con este loot prefiero morir. Oye pero no tenia ni puesto ni un casco en nivel 1. Ah si. Vamos, vamos, vamos a buscar a otro lado vos. Espere. Pasé a la otra casa. Cualquier arma buen te la paso vos. Obviamente si es una M17. Espere. Ya escuché a alguien. Escuché como un auto. Pero era el avión. Espere. Esta casa esta abierta. Si. Si. Yo callé. Vamos pa'llandose. No había nada bueno. Te vamos a buscar en la otra. Un gran sal. Ahí se. Uy. La hueá. Mala con un chitumare. Yo sé que acá esta eh. Revisate. Yo voy aquí. Que el hueá yo tengo algo. No. 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 Y para esta hueá esta que estroannando. Se un se hable Sa beso. La hueá. Dejo la hueá. Aca hay una UF. La M16. Yo dejo la UF. Muchooberto. ¡Vamos! ¿Dónde? 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 Hay un chileco ¿Dónde? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Era callejero por derecho propio Atrás Ah, se fueron Déjame bajar, déjame bajar ¿De dónde disparan? Llévate en este oído Ay, no lo veo Parame, voy a morir Voy a morir No, si el hueón estaba en la chucha y tenía mira No, si esa hueá en la mira no existe Sí Sí, ahí Sí, Johnny Invitado Invitame Gracias En ella En el nudo lobo Sí, ese es el roto bueno El roto Oye, llévate a toda tu familia al McDonald's o solo al Benja ¿A toda mi familia? Sí, cuando yo salgo a comer con un perrajo Ah, que cuando dijiste El pituco Voy subiendo, voy escalando Ya no son los churros Voy al doggy premium Tira la hueá No, no Voy subiendo de cumes Es que me dio risa cuando dijiste Tengo que llevar al Benja Y dije, what? Ya se lo dejaron Ya se lo tiraron Y se fueron Y este hueón lo dejaste ya Le dejé plata para mí, creo Mejor de cara a las nueve A la hora que abre Ya Como esto atiendo las 24 horas Te vuelvo a buscar mañana a las nueve Ya, acá tenéis dos luces Y dice la piel Va a venir A la niña que tú llamáis madre Y que le pongo Un papalucho Le pongo Soy un mape El Diego le dio leche Al pobre Benja Ya, ¿Dónde está cayendo? ¿En rosa? Sí, pues Es que el Diego No, Diego Me acabo matando como loco ¿Dónde dice cuánto el TP se me corre en el martín? Pero hay que ponerlo, pues Algo que pongáis Te aviso Ahora, ahora En parámetro No me acuerdo Para acá, Diego Para el otro lado Diego El... El... O sea, el chualo No, no, no Grande chualo, ah ¿Viste que hay como ridículo hueón? Si siempre hacíamos lo mismo ¿Viste que hay como ridículo hueón? ¿Viste que hay como ridículo hueón? ¿Viste a ver si te dije a la derecha? A ver, vos queréis que te mate Dispara ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A allá? Ah, ya, güey, la hueón Muertos los tres por hueón ¿Por qué es que te mate tanto su hueón? Hola, güey, la más estúpida que ha escuchado, güey Noobie, ¿dónde estás? ¿Dónde...? ¿A allá, güey? Ah, ya, güey No, no, no Por esa hueá deberíamos haber perdido, güey Y perdimos de hecho No, pero la manejada del Diego fue única, a mí A ver, esa hueá Ah, bueno Ah, y después vos te caíste, güey, y nosotros seguimos aún Vení a matarme y lo atropellaron en frente mío Y lo matamos al otro güey, igual Obviamente lo ganamos, pero... Fue lindo ¿Estás estremeado? No No, entonces nunca pasó Nunca pasó ¿Estás streameando esta hueá? Sabéis que me borraron la hueá que gané, güey Eso nunca pasó tampoco Tampoco pasó, güey Solo la... Hay una foto ¿De qué la borran? Están arreglando la hueá en la hueá Están arreglando ni que está en beta esta hueá Están mejorando Desde... Desde... Desde el mejor... Es que tu foto es truqueada, güey En cambio la de nosotros con el Diego es una grabación en vivo, güey No está truqueada ¿Qué? Voy a borrar esa hueá, estoy haciendo levantencia en YouTube Oye, la hueá del churú, te he puesto 100 dólares ¿Qué? ¿No viste el video que le mandé? No Ah... Pero esa plata no es nada para estos hue... Para esos hueones No, sí, pero igual fue exitoso ¿Cuál viste? Capaz que... Capaz que así mata el Diego, pues, güey ¿Qué, güey? A puro plato A puro No Sinceridad Es la palabra que... Es lo que tú me das Sinceridad No, no soy tan molado No, no soy tan molado Ya Ya pasé, bueno por eso Ya maduré, bueno el... Ya madurado Por eso Ya ponesela a la UMP Yo se la puse a la... A la N Está ahí, ahí ¿Diego te cambiaste ropita? Anda chistoso maripú, ¿eh? Es para la perra Le puse Inchienda Mítica, panchete, madre Dice... Inchienda la... La reliquia La llanta mate Hola, güeya Mala, güeya Y... ¿Tení arma? Tengo un mallete Eh, eh Mochila por todo acá Mochila por todo acá Mochila por todo acá No me habla Hola Mochila por todo acá Hola, 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 hola Ya no Mochila por todo acá Oso Me rehuso a tomar pistola, güeya No, yo tampoco, yo no lo toco A menos que cierta que... A menos que tengáis que pelear Sí No, combo limpia, no Vos nunca he ganado combo limpia Sí El Diego ha matado careta buena así Sí Por eso tiene tantas que... ¿Está grabado? ¿Por qué tengo tantas que comer? Porque los pido ¿Está grabado? No Sí ¿Está grabado? Mire que sí, si no va a revisarla, güey Uy, estoy como el Diego, estoy hediondo Joder, caca, me baño todas las vías, P ¿Por qué estoy hediondo? No 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 Le voy a ir sed No quería decir El mes que es que yo no conozco mi mamá El Diego es mi mamá Soy máppe, te dije Sjule co... Sjule co deportó acá Dáemelo, que por ahí No tenemos uno por ahí Tenemos que movernos, ¿no? Sí Ah sí La concha que la... Creo... Creo que va a haber auto Creo. Encontré un bote. Ya, hueón, y esa hueá pasa por la tierra. Pero que no podemos ir por atrás, nos damos la vuelta y quedamos abajo. Mira la solución, jodida hueona. Des cuenta, por eso perdimos hueón. Ah, ¿por qué te cruzas en mis balas? Hombre, jodida. Y ayer no le dije nada. Diciste, pero hueón. El mevo está cagado a la risa. Y el patro igual. Dije, no voy a putear tanto, pero le dije, hueón, ¿cómo? Como peca espada. Si yo nunca he matado a la... Ah, si está de volado, no da lo mismo. Acá hay una mira cortada. Está ahí dos, pavo. Llévenla, llévenla, llévenla. Tengo un casco por 3, cabrón, está listo para la guerra. Está listo para recibir. ¿Alguien quiere una M16 acá? No. ¿Buscamos un auto, Diego? Sí, va. No, al frente, hueón, al frente. Sí, al frente. Hay un garage. Sí. Sinceridad. Eso es lo que tú me das. No sé que estos cabrón me pegaron una pulga. El McDonald's por perro, hueón. McDonald's por perro. Oh, me acuerdo cuando carreteamos y teníamos un amigo que trabajaba ahí, comprábamos dos papitas y nos llegaban tres combos. Un huevo. Estás trivazada. Un huevo. Un huevo. Un huevo. Un huevo. Un huevo. Admitiste. Mi amigo ya no trabaja. Mi amigo ya no trabaja ahí. Mi amigo ya lo echaron. Lo pillaron. Ya lo pillaron. No le pasen... Era el Jacob. Ese hueván se enfermó del agua de por qué se le encantaba comer el terragona pues. Le encantaba todavía, el hueván, todavía. Todavía me llevas ya. Todavía. Eh, ese hueván tiene esa huevía de colon irritable pues. Sí, sí. Y cuando le dijeron que NABISU es que muchos natürliches. no no se llama bueno hay autos borran ya separense nada ya estaba muerto total sabiendo que perfume comprarme un antonio bandera lo tengo 10 lucas tengo el amor tengo la gata tengo el giorgio al mando eso es la que te venden si esta es la esencia es la tapa después empieza a abrir el agua aca hay un auto hay un bus ya andate a buscar otro auto con nosotros anda a buscarte un auto con eso que hueas tienen auto para 3 no es de pado pero voy a buscar oye que hacía en la escuela imbécil si estamos muertos ya que queres que haga quiero que venga a aprender a ver pase a buscarme señor meta yo le he disparado al diego desde aca ya pase por la escuela no aprendi nada uuuu te estan disparando uuuu vamos a matar a nacho eh yo disparé y te ayudo oh conchetumare ahora me estan disparando ya ven aca me deja ir auto y te hay fue la peor wea haber disparado a la rueda a la rueda chate en otro no wei subete 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 weon al maletero fue una weona vos querias ir a la mira por fuero todavía querias ir a la mira por fuero si de ahi me la tirais por fuero que arma tenia? una aca hola el diego no sabe disparar de lejos pues yo si el diego mata de cerca yo no jejeje jrejes joe unos bot chicos traen otra de persecuceon los Edwards son resistores el opposed aca que era uno solo que iba en alto pero el kuann estaba re duro cachbug lo baleaban y no morían salia sandri Pero si, no te recordes que hicimos cagar el auto porquería y el auto se vio explotando Ya tirame la mira Hey, hey you, hey you motherfucka Diego tenía un M4 No, habla M Ya hay una escopeta Está cerrado eso, o quiere ir a lutearlo O si quieren Oye, hay que entrar, Juan, todavía estaba afuera Uno que se te lleve el auto, yo me voy a matar No, Juan, qué monos, aguata nomás Ay, me baja mal los FPS con Yuya, Juan Hay juegos, hay juegos ahí Voy a jugar harto solo, se me dejaron tirado los dos, el Diego está enfermito la, Juan Ojalá, Maracor, ojalá es que te decida, Juan, te va a decir la misma, wea Jajaja Uy, tiene sido la Maraca Yo lo abro a ver Oh, 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 en la casa, en la casa, acá en la casa ¿Entré o no vas, que le falta? Ahí está Pero esperame, sigo, porque está ahí solo, esperame ¿En qué casa es? En la de al lado de esta Ahí salió Dentro yo Hay, hay 3, 4 Voy a entrar, voy a tirar una, wea, eh, cuidado Igual, cuidado Cuidado, detrás Tengo 16 balas, pero Están arriba, están arriba No los veo Atento por si salgan Espérate, espérate, Diego, tiramos otra granada ¿Tenemos otra granada ahí? No Atento, pobre Snoopy, por si salgan por la entrada Yo entro yo primero, pues, wea Ahí está, ahí está, wea Cuidado, de al lado, de al lado Lo maté Oh, wea Hay otro, a la izquierda, Diego, a la izquierda Ahí, ahí, como en el camino No se movió Está despejado, está despejado Esperando Un disparo al segundo Diego, por si acaso Ya va, entra el carepalta, no más No hay nadie No hay nadie ¿Qué jurás que hay esto más? Ah, oye, pero si lo mataste a un guate O lo remataste Dejeme Dejeme No, es que murió al tiro No, es que murió al tiro, parece No tiene nada de M16 No tiene nada de M16 Eh, sí Tengo, sí, te paso 60 ¿Tenéis bien con 60? Sí, wea Tengo 16 No creo que la bupe Qué pena, Diego, wea El Diego entró No hizo nada Necesitamos matar a alguien con pipa, wea Tengo ¿Para qué quieres pipa? Tengo todo Tengo todo Toma Toma Lupi, espérame ahí Espérame ahí, espérame ahí La voy a botar en la cara, ya Toma Llévate Me dio risa que el Diego tiró una granada Yo tiré una granada Todos tiramos una granada Pero la tiré de la forma la buena posible No mal que no la viste Tengo un se empezó a mover Estoy mío Ah, espérate que La tiré y la guaya quedó Pero justo donde estaba la puerta Uh, ah, no Tú estabas ahí, Diego Cuando le cayó la bomba en el auto, ¿no? ¿Cuándo? Ah, no vi ¿De esas bombas que caen? Ah, eh Ah, we No, no estaba Pero parece que lo vi Lo grabaron No, no recuerdo Hoy que me cagué la risa Ah, sí, sí Pero era una que ya estaba muriendo Esa agua Esa agua no pasa ¿Qué pasa, we? No sé si no tenemos cuento Ayuda, ayuda Bueno, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta Se va a cerrar Se va a cerrar Hay que moverse Está abierta la casa de ella Está abierta la casa de ella Está abierta la casa de ella No, no, es una weá que aparece ahí No hay una weá que aparece ahí Tiene una weá que aparece ahí No hay una weá que aparece ahí No hay una weá que aparece ahí Hacia esa casa está sopechada Esa casa está asustada y si vas a ir por el puente a los choros es que no hay bote ahí hay un bote a la izquierda en la caja y si no hay bote ya pasemos con no crees que alguien luteo la caja si pues si el color de la arena es el color del auto no pasamos y que no vamos a pasar nadando no 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 estaba morrendo a la casa de gire aaa aaa fíjense aca no no te dee cuenta que el auto no echa el agua mira para trae la primera agua que hay no lo pueden matar si estamos lavando vamos a cruzar nadando concha tu cara ahí hay un bote de la chucha pero está encallado lo lacedemos la banda si si, si hay un bote encallado esto quiere decir que ya un gol la luteo oh me acuerdo de que estaba con el diego con el nubi cuando era también cuando me empezaron a disparar en el agua vengo porque estamos donde esta la mamá ah donde esta la mamá te quiero más me da risa que viene mi madrina para navidad a veces y siempre pregunta a ver que no tienen pesebre no porque no creemos su caga de dios no lo hacemos mira allá viene un auto no veo nada no veo nada nos vamos a quemaaar no tengo pastillitas para nadar ultimo cabio no cagamos todo no yo no tengo tengo 6 bebés energéticos ahhhh uuuh 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 me preocupa par que esta ultimo yo porque mas que me ha llegado y hay que seguir corriendo no muy lejos no se puede tomar una rotura en el agua si si ahhh la conche ya salgan del agua y vamos vamos a tomar una buena guaya vamos a morir conche claro no 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 pero solo tengo dos manos voy a tratar de buscar un auto si que encuentro ese es mi suerte que es el nubi que no adentro ¿quien es el nubi? se dedica a un botón la vida es un huevo hecha para todos el amor es el premio despiértame cuando todo lo haya terminado cuando sea mayor y mas sabio todo este tiempo estar encontrándome a mi misma y no sabía que me perdí esa casa tan sorprecia es igual pero no hay auto es igual que hay un jeep hay alguien hay un ah la es igual que llegamos caminando no 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 el tío cuculeado se tiene una pastilla ¿que? se va a meter una pastilla ¿a dónde? pastilla de amnesia doctor ¿dónde van? madre vida corre conchetumare que viene la guardia vengan por donde voy yo rápido pero si yo llegué acá yo voy a ver no yo ya me salvé fuiste tú el que ha disparado es la hueva nada no yo no he disparado tiene un huevo muy cerca escuche una bala muy cerca si lo sentí al lado yo creo que como me estáis disparando no si yo no he disparado aún ah métete, 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 te vaya a quemar está viendo a la derecha está viendo a la derecha ya está el paseo acá en el cerrito en el cerrito en el... shhh acá en el cerrito nube en el cerrito vamos a cambiar de mira uuuh no olvidé de disparar? si me estoy tirando un polván para la derecha chetumare tenetito al conchetumare si bajen, bajen, bajen acá hay uno, acá hay uno si voy, 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 voy Diego me mató acá hay uno justo acá al lado del árbol estos son dos veo, dos en realidad chetumare no me hizo cagar me hizo cagar aah tenían tres chetumare de verdad le fuiste matar con la escopeta? o él te disparó con la escopeta? no le disparé y cambié rápido aah pero... no, en todo caso si bajábamos nos iban a hacer cagar esos huevos a... a mi me llegó un pipazo de abajo igual fue bueno, mate uno yo que es otra persecución que hicieron ustedes basura? nada po el snubi ni siquiera fue a pelear con nosotros cállate yo hueon, yo estaba peleando y yo moría antes peor todavía el Diego culeado no sé por qué se puso a disparar si todavía no estábamos los tres porque estaba solo creo que es para cuando estamos los tres porque me encontré ya con el hueon te fuiste con la escopeta hueon ese, ese es así no, pero al principio cuando estabamos peleando en una casa con el Diego ¿qué? ¿qué? y aquí tengo que rascarme el 4-1 que bueno que eso está estremeado aah, es verdad aah, un s**t, mate no tengo varicela o pulga, pero en uno de los dos casos es muy bueno le pegó la... porque hayan... jajajajajah flashback me voy a sacudar se la coba, el Diego oh aah jajajajaj jajaja jajaja hola Diego te tiraste voy a estar jeje No, 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 no. por donde vinimos? de acá ¡Crossok! ¡Crossok! ¡Crossok la lleva! ¡Lo hizo! ¡Ahora! por favor a donde marcamos, donde marqué yo, desde atrás, desde atrás es que a mí me gusta caer en el galpón y me va a irme para su lado pero es que en el galpón siempre dan huevando ah, cayó uno en el galpón, cambio de lado donde marcaste el azul eres tú o no? si hay uno en el galpón si cayó uno ahí, a ver que va a caer dos en el galpón, uno al frente uno acá al lado, uno acá al lado, uno acá al lado oh no me pego el malo parece como que te pega la wea ahí y ni siquiera está pegado no, no, porque se quedó pegado oh, ya hay balas no mueran, que todavía no muere uno yo nunca muerto de los primeros oh, sentí una flash lo que va a ver con el galpón yo acá al lado, no me cae Para el futuro, este avión que va a obtener Son las dos casas en el canal Eso es Rupert, tengo la pistola Oye, chua, 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 ¿en esa casa que hay un cuadro? Sí Voy contigo, espera Te preocupa los de atrás igual Voy con la UCI, cuidado Cuidado, te dispararon Voy a cerrar esta puerta, sal Alguien tiene escopeta, acá hay un obturador Maked, amigo Maked, amigo Estamos justo en el límite de que rompe el deseo Diego, culeo, me cerraste la puerta, weón Uy, coche tu, weón No, tiraron la granada El baño es mi amigo Cuche tu mare, tiraron una granada, entra No Entra el baño, entra, entra Tiraron otra granada Quédate tranquilo por mierda Diego escóndete weón escóndete tengo que recuperar ¿Tení algún botiquín? No No lo voy a hacer yo Está acá afuera Hay otro frente Ay no, yo me voy al baño No No Bote a uno pero no, no tenía vida Estábamos El coche sumado El coche sumado Me salió la puerta en la cara Yo corrí hacia la bomba Fue la peor wea del mundo Y lo peor es que corrí, miré el piso Y estaba la grana ahí Y yo dije Conchetumare Iba a abrir la puerta Abría la puerta Te iba a llenar mierda Yo quería abrir la puerta Después cerré la puerta del baño Yo no sé si dieron cuenta Weón Yo abría esa puerta Y vos te morías conmigo weón Si la bomba cayó en la puerta Bueno te mando las fotos No sé si la de mi lobato como policía Uy qué destrimido ese weón Y que sabés que llegó la bala y no me llegó Llego al lado así en la puerta Y yo me cagué en la risa Me dio Me dio poto y la de mi lobato A ver, manda para corroborar No, chúpele Me cerró la puerta Efectivamente me dio poto Efectivamente ¡Uy weón dance, Allie! Le tendrá miedo Lo malo es que lo encerramos justo en una casa chica weón El Diego estaba ¿Nunca lo matabas? Qué chucosa Yo no tenía bala ¿No? Uy oye Ságan un poquito Buenas hija Hermano sois El Javier vuelve Soy El Javier El Javier Jajaja ¡Horre viejo! Yo también creo que este mon... ¿Qué pasa? ¿Veis que se va a ver? ¡Papá de pulín! Ey, No Speaks Spanish caca ¡No cacarlo! Cacarote 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 En rollo Ah En rollo Avisai Ahora Ahora Se pusieron a jugar Si Son animales Son animales Encontramos justo cuando vas a hablar Cállate No fueron capaces de salirse al lobby para jugar conmigo Son malales Acabamos en baja prioridad Jugamos con 10 Eso debería ser Por favor Como se va low en esta wea Oye, hablando de low Tenemos que sacarte low Oh, mañana, jugá ahí en la mañana Sacarte low Si La mañana Como todos los días Como todos los domingos No, ya me dejaron tirado, lo desgraciado A las ocho y media A las ocho y media ¿Qué te pasa? Quedé donde le gusta al Diego Quedé donde le gusta al Diego En la punta En la punta Soy ordinario Con esa wea que hostimidad Yo se la muestro a mi mamá Uh, mira por cuatro Para que sepas que Te gusta caer en la punta Ya conchito madre Cuando no estés jugando Puedo regalar tu secreto Es un secreto Es un secreto Es un secreto Que tu mamá vende completo Amiquini Actre Chula wea escara wea Hola chucha Tiene una cagada wea Dice ni una cagada y tiene una mira por cuatro Y el que se la pone En la raga Que buhue En la mano La forma del Cypher Y el juego de este verano marqué Estaban con el Jair ahí Ya, ahí te va Porque llegué yo no más No mira El Chua juega todas las noches Ah ya Ya me puse la batería Pero si el malo me estás aguchando Llegué de la vida Ya me puse la batería Ya me puse la batería Y del Diego lo espero Porque ese conche sudar Él se puede dormir a las 7 de la tarde ¿Cuál es la batería? Ah, pero me levanto las 6 para jugar Tuye ¿A dónde? ¿Quién es más bueno ahora? ¿Ayer? ¿Ayer? Jajaja Soy enfermo ¿Legal? ¿Dónde la llevo? Igual Te la pongo a la pistola Yo a ella Mira la cumes que dijiste A la pistola No soy policía 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 ¿Ven qué juego fue cuando gritamos policía Y entramos con los hermanos? En el infestacion parece Con el... Con lo enfermo que somos Con lo enfermo que somos Me lo imagino Con el Juan parece que hicimos todo Una vez jugamos SWAT No, estábamos jugando SWAT Esa hueá... Te pasáis la peli Policía, todos dentro del suelo Eres chistosa esa hueá Eres chistosa esa hueá Te di cuenta que de no A ver como hacéis con las miras Te la voy a dar antes de que muera Te la voy a dar antes de que muera Yo tengo un escote Yo tengo un escote Como un escote La cosa Es que hay una Mini 14 o Diego No, el esnubi... La marqué, la marqué, la marqué Y que el Diego te pase Por la cara Perdón, la mira por... Por 4 ¿Qué? ¿Qué? Que te pongan 4 ¿Qué? La por 4 Diego, acá hay una... Acá hay una M16 La gris Voy, 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 voy... En el segundo piso A la frente, a la frente, a la otra, a la otra, a la otra Voy a venir a buscar la Mini 14, me la llevo Sí, déjala ahí, ¿eh? Es que ni la no me hubiera acá, es que no me hubiera una cosa No, 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 no No, no tengo otra arma, por... No, no, no tengo otra arma, por... No, no Tengo una... Hay caleta de pistola ahí, por... No, 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 no... No, 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 no... Oye, este es mi casa, sale de acá Oye, este es mi casa, sale de acá Vos, la casa de allá es tuya Te das cuenta que acá guardan los perros, ¿no? Uuuh Diego Mira, ven, ven, ven a mi casa y métete al baño Mira cuantos pantalones hay Mira cuantos pantalones hay Mira cuantos pantalones hay No, ya, en el baño, en el baño, en el baño Que guay cero, no hay cero ¿Puedo elegir? A ver ¿Qué color querí? ¡Qué mierda! Ahí sí, Uchi, estoy a la moda Diego, ven acá, acá Pero sí, tira, sí, tira, sí, tira, sí, tira, sí, tira, sí, tira Si yo siento, si tiró recién Si querís, súbele No, ni, 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 ni Acá, acá, acá No, que no tiene que, ahí, atrás Ahí te deje las balas El Diego que te pase las mira Y hay que moverse Ahí en esa casa está la Aka Y en la otra está la Ya hay que moverse Me puse una mira por cuatro en la escopeta Oh, encontré una moto ¿Para cuánto? Para mí Parece que yo voy a buscar la moto Ahora pone escaleta con lo ¿Qué te hizo esta la Mini 14? De la Marquette, está marcada Está en el primero Primero Una casa que tenía tres pisos No, dos pisos Pero el perro se está marcado Ahí en esa casa Ah, ya la vi No la dejó ni con bala el perro Oye, dejé bala Ah, pasó el llevador Ya yo tengo bala Pasó la lacra Pasó el llevador Sí, pasó el llevador Voy a dejar a este ¿Dónde lo deben buscar? Llegó ahí Que yo manejo mal Y yo caí parado Y me hice más daño Ya, tú ándate a buscar Ándate a buscar Mira cómo me dejaste Un besito de mierda Encima el culiao me hizo esa estupidez Y nos sacamos la concha Ya deja esa wey Madre mía, el tico con pura bendita aún No he tenido nada para curar Bendita Nada más Claro, se le está cerrando el hocico Así que muéanse Diego, yo manejo No, yo manejo No dejar mi burfa maneja como la gente No como este conchet Madre mía Yo te dije Yo manejo mal Dicho y hecho Mieli, ¿verdad? Que tranqu itself No, soy yo Pues la guastana Vamos ни l Oh Mi 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 voy a pasarle las balas a las cojas yo voy a intentar looteando Diego, tu tenia aca? si P, no, M16 yo tengo, yo tengo ah ya, te llevo las balas entonces ahi viene un jeep un jeep, un auto, un auto ene, 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 ene yo creo que va a ir donde el chuawe oh ahi viene un jeep viene con un jeep ah fueron a la otra casa fueron a la otra ciudad del lado la voy a que seguir corriendo eh, nubi tengo un silenciador pa tu caga voy bueno voy 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 tengo un silenciador pa tu caga le hice el día de aquí acuerda, acuerda te vas malo, ¿carmo? no ah Ya que el otro weon que yo dejé bala ahí, se la llevó llevador Le puse la mina por 4 a la escopeta O el colchito mal Venga A ver si me parece la masaje, el Diego El Diego tiene 2 Si, 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 si Oye, no se vinieron en la moto, cabro Es un ceviche peruano No, no, weón, vamos a entrar a pochinchos Andate por, rodea hasta acá, ya no me voy a ir a meter ese día Quería bordearlo, ya weón Soy cobarde, weón No eres weón, no Que chetumar Mami, comámonos más entonces Si, esto es un auto a la izquierda de nosotros Lástima que se ha disuelto Hay un auto acá Está estacionado misteriosamente Está en la casa, en la casa, en la casa ¿Cuál de la va? Lo vi En la SE Hay un jeep estacionado ahí, y está en la casa Ay, ya lo vi, lo vi, me está disparando ¿En la casa blanca? Reza No, doblas atrás No, doblas atrás ¿El granero? No, 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 no ¿En esa blanca con techo rojo? Oh, ya, ahora vamos a un cigarro, yo como medio ahora esperando que somos muy guajanos nosotros hermanos están escondiéndose como guarenes me están disparando me están disparando mierda yo traigo su atención no weon esperate no weon no sean imbéciles putashua no te vendas este weon crees que hacen ayuda y ahí está espérate apúrate weon que me están haciendo cagar y vamos a te uno que a otro que me está haciendo me está disparando no 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 revivete al cristian yo lo revivo yo los mate los mate ya buena no viviste si me dispararon mas que la mierda a mi cuanta amigo oh Diego te explotaron las weas si ayúdame no te de mas cerca no voy a lutear we si tu madre si yo gané we callate de donde tuve que correr para venir a reír parame con ese tu madre que viene a matarme este culio ah ah pero hay un jeep ahí al lado pescate todo pescate todo mochila por tres por dos por diez tenia un medic ehhh no acá hay acá hay acá hay mochila por dos acá hola hola que el Diego se recupera si no acá hay un chaleco por tres me lo llevo ahí un chaleco por acá Diego recuperate estoy recuperando ya esperate esperate voy 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 acuerate de tu disparo esperate esperate por favor pero weon que chucha no por favor ya Diego conduce no déjalo tirado no no por favor por favor pero viene la cosa azul acelera Diego yo tengo weon weon pero no da y eso weon te acerca la cosa azul pero para ya para no se si nos vamos a pie o vamos al auto acá no vamos buscate un lado un lado alto que no tiene una mira por ocho si pero estamos de si ah 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 que weon tenia una mira por ocho si pero ah ah si fue como estoy viendo un árbol viste que me dispararon me dan me dan balas de m4 cambio por de aca el Diego tiene aca no no tengo m16 quiero de m16 quiero de la c por eso dijiste aca yo paso de aca yo paso de aca acá esta la wea no tengo aca ahí te dejé de aca no tengo aca no tengo aca hoy dejamos el auto relejo y cerrado este weón que dio 28 balas pero si eran todas las que tenia voy a buscar el auto voy a buscar el auto voy a buscar el auto pa que? estamos a la chucha mira yo te ayudo ahora estamos haciendo una pantilla una de dívida una de dívida vente llevamos vamos a traer tuyo cuidado no lo voy a atropellar y me dispara weón donde vente su vente no voy a hacer no no c** tu madre si me demoro como 10 minutos y termino y vamos este güer del viejo estaba al lado bueno se dañó el chofer se trata de subir al bosque de la derecha parando de la izquierda porque el snubi tiene mira por 8, ¿cierto? si, acá no ¿acá no? ¿acá frena? si hay uno acá güer, no sé en qué lado no sé de dónde güer no sé de dónde güer güer no lo veo, dónde está vos estáis agachado conmigo si güer no sé de dónde ahí, 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 la piedra, la piedra voy a encontrar la piedra ¿de cuál de todas? eh, 285, ¿dónde está el Diego? Diego, voy a tirar una granada ya cuidado cuidado a la derecha lo vi, lo vi no, por la cresta ya está estamos rodeados hoy ya voy a tomar, voy a ir a tomar tecito yo yo voy a ir a cocinar también voy a ir a cocinar también y y y y y y